Páramos de Norte de Santander Entre la conservación del agua y la vida O los intereses devastadores de pocos La decisión está en sus manos Los páramos son sistemas naturales Complecos y variados de alta montaña Están arriba del límite superior De los bosques altoandinos En alturas por encima De 2.900 metros sobre el nivel del mar Son sistemas estratégicos Debido al gran potencial De almacenamiento y regulación hídrica Desde el punto de vista sociocultural Estas áreas han jugado un papel relevante En cuanto a la relación hombre-montaña Como lugar sagrado Y de valor en mitos y leyendas Las zonas de Páramo Constituyen parte de la región natural andina Y el sistema cordillerano De la zona ecuatorial Propios de 6 países Costa Rica, Colombia, Venezuela Ecuador, Perú Al norte y Bolivia Los páramos húmedos Con presencia de frailejones Existen solamente en Colombia Ecuador y Venezuela Colombia posee el 64% a nivel mundial En las cordilleras oriental Central, occidental Y la Sierra Nevada de Santa Marta Los páramos a nivel mundial Representan un gran depósito De biodiversidad Con más de 5.000 especies de plantas Que son propias de esta región Situándola como una de las más ricas Expresiones de diversidad Comparando esta cifra Con la riqueza de flora paramuna En Colombia Se establece que el país Posee casi el 60% De la riqueza total De la región de páramos En el mundo Solo en los páramos De la cordillera oriental Existen más de 50 especies De frailejones Y ahora preguntémonos ¿Por qué son tan importantes Los páramos? Los páramos que cubren Menos del 2% del país Producen el 90% del agua Que surte a las principales Poblaciones colombianas Son ecosistemas estratégicos Debido al gran potencial De almacenamiento Y regulación de agua De esa forma Se abastecen los acueductos Se recargan acuíferos Y los nacimientos De los principales ríos de Colombia En el páramo El agua se produce En dos formas de lluvia La precipitación normal Y la lluvia horizontal Producto de la permanente Nubosidad cargada De alta humedad Que en asocio Con una vegetación Especializada De matorrales Paconales Frailejones Y prados de estrato rasante Generan gota a gota Un 40% más de la lluvia Que allí se precipita Una vez cae la lluvia Casi no se ve escurrir Agua sobre el suelo Es filtrada Almacenada Retenida Y ofrecida con regulación A lo largo del año Por medio de un ciclo hidrológico Que alimenta permanentemente Lagunas Turberas Nacimientos Y acuíferos Que garantizan La oferta de agua Para las áreas rurales Y los principales centros Poblados del país Las formaciones rocosas Los hermosos Complecos lagunares Las turberas Y las áreas boscosas Arbustivas Y vegetales rasantes Constituyen Tanques naturales De almacenamiento Retención Y regulación De las aguas La baja evaporación Deja perder Poca agua Al sistema Con respecto A la que almacena Lo que garantiza El mantenimiento De una gran esponca Saturada Permanentemente Sin embargo El páramo Tiene una gran debilidad La extrema vulnerabilidad A las alteraciones Originadas por la intervención humana Como la agricultura La ganadería Y las quemas Asociadas a la intervención Para ampliar La frontera agropecuaria Como práctica cultural Tradicional Para adecuar Las praderas Destinadas al ganado Los expertos afirman Que una vez alteradas Las condiciones Se generan daños Casi irreversibles En las propiedades Del páramo Para producir Almacenar Y regular La oferta de agua En la actualidad Se suma a la presión De la ganadería Y la agricultura Sobre el ecosistema De páramos La aparición De la minería Interesada En pequeños Medianos Y proyectos A gran escala Para la explotación De carbón Caliza Oro Plata Y uranio Entre otros Una evidente Manifestación De la alta presión Sobre los páramos Se tiene en norte De Santander En el complejo De páramos Santurbán Almorzadero Y su vecino El bosque alto Andino Que cubre cerca De 158 mil hectáreas De la cifra Más de 90 mil hectáreas Corresponden a páramos Y tienen la sombra De la minería Que en superposición Ocupa cerca Del 60% De áreas solicitadas En concesión minera Para exploración Y explotación Varias Han sido otorgadas Por Ingeovinas Tal es el caso Del recientemente declarado Parque Natural Regional Sisavita Posee cerca De 4 mil hectáreas De páramos Que albergan Un complejo De más de 8 lagunas De origen glacial Y cerca de mil hectáreas De afloramientos Rocosos Y turberas Además de un continuo Biológico De bosques altos Andinos Cercanos A las 6 mil 300 hectáreas Sisavita Constituye un delicado Y complejo Sistema natural De alta biodiversidad Y formidable especialización En la producción De agua Cercana a 6 mil Litros por segundo Así Alimenta la cuenca Del río Zulia Estratégica Para el desarrollo Socioeconómico Del departamento En el futuro Sobre Sisavita E intereses mineros De las 12 mil Hectáreas declaradas Cerca del 50% Fueron otorgadas En concesión minera Para la exploración De oro Plata Y otros concesibles A la multinacional Canadiense Greystar Resource Greystar Manifiesta que el territorio Se declaró como área Protegida para la conservación Pero ellos Tienen derechos adquiridos Que harán valer Y seguirán adelantando Los trabajos exploratorios En la zona Los pronósticos Del IDEAN En el 2008 Aseguran que el 30% De la población 14 millones de habitantes Estará en riesgo Por el desabastecimiento De agua Entre 2015 Y 2025 Si los páramos Y sus aliados naturales Los bosques Altoandinos Que generan El 90% Del agua Que abastece A los colombianos Se deterioran Al ritmo De los actuales Intereses Y con el agravante Del efecto Del calentamiento Global La situación Adquiere unas Características De crisis En Colombia Después de dos Encuentros En 1993 Y 2008 Los expertos Thomas Van der Hammen Y Orlando Rankel Advirtieron sobre La crisis Del páramo Y dieron recomendaciones Para contrarrestarla El problema No ha generado Sensibilización Para los habitantes Del planeta Este es un tema Que atañe al colectivo Y no puede ser manejado Por quienes buscan Un bien económico Para la conservación Y la economía hídrica Es importante Declarar la región Paramuna Como un bien De la nación Con finalidad social Hay que restringir La explotación De recursos biológicos Y prohibir La minería En los páramos Básico Es implementar Trabajos de investigación Para comprender Los mecanismos Que rigen El comportamiento De la biota Altoandina Otra estrategia Es impulsar El uso Del paisaje Paramuno Para el ecoturismo Dirigido Además De promover La participación La organización Y la capacitación De las comunidades Para que se apropien Y participen En la sostenibilidad Del páramo La decisión Está en sus manos Norte Santanderianos Hay que conservar La riqueza natural Para las presentes Y futuras generaciones Sis Habita Guarda el encanto De un páramo Y su magia De un territorio Donde gota a gota Se moldea El futuro De la región El futuro De el futuro De un territorio Dide De un territorio Del futuro Gracias por ver el video